La noticia del día La noticia del día ¿Sabe cuál es? No sé si ustedes la saben No sé, mi mierda, que puta voy a saber Yo salgo a las 4 de la mañana Ah sí pues Cuando llego aquí, son las Pongamos de 5 y media De ahí no sé Pero, ¿sabe qué? Que al presidente Le dio el coronavirus Ah, ya se lo llevó la Gran puta al pobre presidente Sí, sí se lo llevó puta ¿Por qué tiene que pagar un cuarto? ¿Dónde viene? Paga 500 Es una regla El político Señor presidente Esta gente En este aburra no hace Estado Siempre No quieren estar en su casa Quieren andar en la calle No han dejado No jodas Señor presidente ¿Se van a pegar? Se van a pegar La coronería La corona de ellos Al cancazo Al cancazo Al cancazo Díganle a los seguidores Que la van a ver En Estados Unidos En Estados Unidos Un momento No te han enojado ¿Para qué? No te han enojado Lo que no le han enojado Te han enojado No te han enojado No te ha enojado No te han enojado No te ha enojado del misterio. El misterio.